Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Fischer, como acaba de decir el presentador, soy presidente de Fundación Chile y voy a moderar esta sesión que tiene por título Los desafíos de la energía para nuestra civilización. La energía es una temática de enorme importancia para los seres humanos. No solamente en los términos tradicionales con que la estamos pensando en estos días, sino que también desde el punto de vista de nuestra comprensión del mundo. Como ustedes saben, el premio Nobel de Física de este año fue entregado a tres personas que representaban dos grupos de investigadores que mostraron en trabajos publicados hace unos 13 años que la aceleración creciente de la expansión del universo, lo que de alguna manera valida o sugiere las hipótesis de la existencia de una energía oscura que nadie sabe exactamente lo que es, que podría validar la hipótesis de que cuando el espacio se estira y crece, genera con ese solo objeto, con esa sola expansión, una aparición de energía oscura. Y por lo tanto, es una fuente de uno de los misterios más importantes de la ciencia hoy día. Y los seres humanos estamos permanentemente preocupados por entender el mundo en que vivimos y este es uno de los propósitos que tiene este seminario. Pero, por supuesto, la energía también tiene otras implicancias para nuestra civilización. De partida, los seres humanos somos configuraciones de partículas muy improbablemente organizadas y sabemos que para mantener esa configuración en esa condición tan improbable es necesario que incorporemos energía a nuestro sistema y nos alimentemos, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que por las características propias de la evolución de nuestra mente, en nuestro sistema nervioso central, nos organizamos en hacer una serie de actividades que coordinamos entre todos, entre ellos la producción de bienes y servicios que requieren crecientemente una mayor cantidad de energía, porque están constituidas a su vez estos objetos y estos bienes que producimos, como este micrófono que estoy hablando, por configuraciones también muy improbables de partículas que podemos desarrollar gracias a la ciencia y la tecnología. Y por lo tanto, el desafío de tener la provisión de energía necesaria para poder subsistir o desarrollar aquellas actividades y tener aquellos bienes que muchos nos preciamos en tener, tiene que, a su vez, armonizarse con las dificultades que esa provisión nos está incorporando, como hemos escuchado en las charlas anteriores y seguramente se va a plantear hoy día. De tal manera que ahí está planteado el desafío de la provisión de energía, su cuantía, la eficiencia en su uso, las fuentes de energía y la forma en que se va a generar, de maneras concentradas o distribuidas. Esos son algunos de los problemas que tenemos por delante. Tenemos dos extraordinarios presentadores y conferencistas de este tema hoy día. Los voy a presentar a continuación. Catherine Cesarsky, que está a mi derecha, nacida en Francia, se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires, de tal manera que ustedes van a reconocer su acento cuando comience a hablar, y obtuvo su doctorado en Astronomía en la Universidad de Harvard en el año 1971. Trabajó en el Instituto Tecnológico de California y en 1974 se estableció en su país natal para Francia para colaborar con el Comisariado de la Energía Atómica, CEA, y en el Servicio de Astrofísica, SAP. El que dirigió entre los años 85 y 93, entre 1994 y 99, estuvo a la cabeza de la Dirección de Ciencias de la Materia, liderando un equipo de 3.000 científicos, ingenieros y técnicos, quienes abordaron un amplio espectro de investigación en física, química, astrofísica, ciencias de la Tierra. Entre el 99 y el 2007, la doctora Cesarsky fue la directora general del European Southern Observatory, ESO. Durante su gestión puso en marcha los cuatro telescopios gigantes VLT, que entiendo que se refiere a los de Paraná, ¿no? Sí, sí, claro. Y encaminó el proyecto ALMA, ambos proyectos están instalados aquí en nuestro país, de 66 antenas que trabajarán como un solo gran radiotelescopio. En 2006 se erigió como la primera mujer que llegó a la presidencia de la Unión Astronómica Internacional. Actualmente es la alta comisionada para la energía atómica en Francia, asesora al gobierno francés en materia de ciencia y energía. Y el doctor Cordero lo voy a presentar cuando él hable. Entonces, voy a cederle la palabra inmediatamente a la doctora Cesarsky. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, aunque astrofísica y francesa, les voy a hablar de energía en argentino. Pero mis transparentes están en inglés porque pensé que podría ser más fácil para los traductores y para ustedes. Así que yo voy a tener que traducir y perdónenme si no estoy muy acostumbrada a dar conferencias en español. Pero la verdad que aquí me pareció, frente a este público, que era una pena sacar el inglés o el francés. Así que haremos lo que podamos. Hemos escuchado ya unas conferencias interesantísimas en este tema. Vemos que la humanidad está en una encrucijada. Y también lo que vemos es que ante presiones similares hay reacciones diferentes. A nivel de individuos, de grupos, de ciudades, de países. A unos les preocupa sobre todo el fin del petróleo. A otros, la independencia energética de su país. A otros, el efecto del calentamiento global y de los gases y del efecto invernadero. Del cual acaban de hablar. A otros, simplemente, el deseo de tener cantidades de energía a la altura de las ambiciones ligadas a crecimiento real o esperado. Y que esa energía sea barata. A otros, rechazo o a un miedo a la tecnología de toda índole. Y los efectos posibles sobre la salud y o el medio ambiente, incluyendo la biodiversidad. La movilización para encontrar soluciones en este momento es mundial. En las mentes, en la investigación científica, pero no todavía a la altura necesaria. Una especie de introducción. Yo, como teníamos bastante recubrimiento entre los diversos temas, decidí centrar mi tema en dónde estamos ahora. Primero en Francia, en Europa y un poquito en otros lugares del mundo. Hablando un poquitito de Chile aquí y allá. Y si puedo, al final, un poquito de la RD que se hace en el comisariado, la Comisión de Energía Atómica francesa. Que es, evidentemente, un establecimiento muy importante en el desarrollo en Francia y al cual yo sigo muy particularmente. Pero como estábamos hablando de queremos energía, ¿no? Lo que es importante es la gente. Yo quería decir que es lo mismo. Y uno de los ejemplos es este gráfico que muestra cómo varía la expectativa de vida en función de la energía. Y se ve que hay, grosso modo, una correlación. ¿Llegan a verla? Ah, perdón. Qué tonta. Me olvidé que esto no... Ah, aquí lo tienen. Perdónenme. Voy a tratar de acordarme las otras veces. Entonces, lo que ustedes ven es que, bueno, países como la India o Bolivia tienen todavía expectativas de vida relativamente débiles. Y una cantidad de energía por persona todavía bastante débil. Y si uno va yendo así a países con mayor energía por persona, se llega generalmente a edades mayores. Ustedes vieron que Chile, donde estaba en 2007, lo ven el puntito ahí, Chile, no está nada mal situado, bastante alto en el diagrama. Y debo decir que lo que se ve más arriba de todo están muy cerca uno de otro, Alemania, Estados Unidos, Francia y el campeón, Japón. En ambas cosas. Esto para decir que esto es importante para todos nosotros. Estuvieron hablando del problema de los gases a efecto de invernadero. Y ustedes saben que la IEA, la International Energy Agency, colecta todos los datos y prepara escenarios posibles. Y en particular, este es el escenario que ellos empujan ahora en el libro que acaba de salir este año, para tratar de mantener una situación en la cual no vamos a calentar de más de 2 grados para el 2050. Y para eso lo que ellos quieren es 48% de ganancias sobre eficiencia en utilización de la energía. 24% con renovables y biofuels. De vez en cuando pongo inglés, cuando no me sale, perdón. Ellos consideran en este diagrama 8% de nuclear, que evidentemente tampoco produce gases a efecto de invernadero. Y también consideran que se va a conseguir capturar parte del CO2 y eso pone en 19%. Y yo debo decir que eso es algo en lo cual yo personalmente tengo enormes dudas y no creo que nunca se haga. Y la verdad que fui a ver a la directora y a los dirigentes cuando sacaron eso. Y ellos me confesaron que ellos tampoco lo creen, así que no sé por qué lo dicen. Pero en fin, esto queda entre nosotros. Están en París, así que es fácil para mí verlos. ¿Cómo hacer para quedarnos con este escenario? Bueno, el problema es que cuando hubo una discusión en 2000, si hubiéramos empezado en 2000, alcanzaba con bajar una reducción de 2% por año para llegar al gol esperado. Pero como finalmente hemos sido todos muy malos alumnos, y eso es una de las cosas que les quiero decir, estamos hablando mucho de que hacemos esfuerzos, pero en realidad ha pasado poco, entonces con la situación actual para llegar al mismo resultado tenemos que reducir de 4,8% por año hasta 2050. O sea, todo está empeorando. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de Francia. En Francia, en 2007, se organizó un gran debate, el Renal de l'Environnement, sobre entre los ciudadanos y el Estado, a discutir cómo hacer contra los cambios climáticos, preservar la biodiversidad, preservar la salud de la gente de manera sostenible. Y se decidió que era muy importante, habiendo ya un muy buen desarrollo de energía nuclear, desarrollar también las energías renovables. Y se decidió que para 2020 se quería una reducción de 20% de los gases de efecto invernadero, 20% de ganancia en eficiencia de la utilización de la energía, y una integración de 23%, llegar a un 23% de energías renovables. Bueno, esta la voy a pasar porque creo que tengo demasiada. Bueno, en fin, digamos, también se hizo en 2009 entonces un gran plan de qué investigaciones se va a hacer para adelantar hacia esos límites, y se decidió de aumentar la investigación en temas ligados a esto, el solar, la captura del CO2, los biofuels, fusión nuclear, fusión nuclear de tercera y cuarta generación, y los aspectos socioeconómicos, cómo guardar la energía, etcétera, etcétera. Smart grids, de los cuales no se ha hablado, creo, mucho aquí, porque es muy importante, y los materiales. ¿Cómo es el consumo total de energía en Francia? Aquí lo tienen, hay que cuidarse de no confundir, oh, perdón, otra vez, de no confundir consumo total y electricidad. Aquí les hablo del total. Entonces ustedes ven que en el total la electricidad es solamente 23%. Lo digo porque es muy importante, es siempre una confusión, en Francia, por ejemplo, la energía nuclear es 75% dándonos la electricidad, pero eso no quiere decir que nos da 75% de la energía, porque la electricidad es solamente 23% de la energía. O sea, queda amplio espacio para, en particular, fósiles, como tenemos 22% de gas, 43% de petróleo y 5% de carbón y 9% de renovables. Acá les muestro gráficos, por si no lo pueden leer, que empiezan en 1973 y terminan en 2009, simplemente para que puedan ver, a través del tiempo, que con toda la parte de petróleo disminuyó, en lo rojo, la parte de gas, que es la anaranjada, aumentó bastante, pero se estabilizó ahora. Y la parte de renovable, que es el verde, acá se llega a 2009 y está aumentando, les puedo decir que ahora está aumentando bastante más, ya la van a ver. Ah, tengo problemas con esta cosa. Yo soy bastante alta. ¿Por ahí se me lo haces tú? Sí. Porque paso por debajo. Ok, entonces, ahora paso a la electricidad. Y la electricidad, entonces, ¿de dónde viene? Como ven, el nuclear, cortamos en el medio, pero esto está entre 1998 y 2009. Y lo que se ve es que la parte del nuclear siempre fue bastante grande, por ejemplo, en 2009, 76%, pero después hay 58% debido a fósiles y waste. La biomasa. No, la biomasa está en verde y es muy poquito. En cambio, en Francia, tenemos con todo bastante poder hidráulico, solo tenemos 11% de hidráulico, y eso es evidentemente la mayor parte de los renovables, pero ahí ya se empezaba a ver realmente lo que ven en azul, 0,8% de viento y 0,1% de solar. Próximo. Como se habla mucho de Alemania, sobre todo después de Fukushima y de que Alemania decidió salir del nuclear lo más rápidamente posible, me pareció útil mostrarles también cómo son las cosas. Esta es la energía primaria en Alemania en 2010, o sea, antes de Fukushima. Y aquí ven que tenían en petróleo 33%, gas 22%, carbón 23%. Ustedes saben que el carbón es evidentemente el que más ensucia, pero hay que decir que los alemanes hicieron un enorme esfuerzo en mejorar sus facilidades, o sea, que las de carbón, todas ellas ahora ensucian menos de lo que nos decían antes. Así que ganaron bastante simplemente mejorando sus turbinas y sus centrales. 11% de nuclear y 9,5% de renovables. O sea que ya ven, finalmente en renovables menos que Francia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen mucho hidráulica. Pero las renovables tienen sobre todo biomasa y después biomasa es 5,3% del total. Y si uno mira el resto, el eólico es 0,9%, el fotovoltaico es 0,3%. Me parece interesante decir eso porque Alemania es el país que de lejos en Europa invirtió más, como lo vamos a ver, en energías nuevas. Y por ejemplo, invirtieron enormemente en energía solar, pero sin embargo la energía solar es solamente 0,3%. No sé si tendremos tiempo de discutir por qué. Pero una razón evidente es que no tienen mucho sol y otra es que estaban utilizando una tecnología todavía no muy buena, porque la muy buena tecnología está para venir. Todavía no vino. Me pareció útil, ya que estamos, mostrarles lo de Chile, que por ahí todos ustedes conocen. Ustedes tienen 34,6 de hidráulica y tienen 34,3 de gas y después tienen 14,3 de carbón y 13,6 de petróleo. O sea, carbón, petróleo, 28 más o menos. Esa es la parte ensucia. O sea, finalmente, bueno, y después el gas 35 que ensucia pero menos. O sea, es bastante limpio, pero claro, podría mejorar. Y se ve que en eólicas tiene 1,2, en fin, algo no demasiado lejos de otros lados. Vuelvo a Francia. Entonces, después que hubo este Gronel, se decidió incrementar la parte de energía renovable, pero un gran problema de la energía renovable, que fue dicho hace un rato, es que todavía en la mayoría de los casos, en todos los casos en realidad, no hemos llegado a hacerla realmente económicamente competitiva. O sea, que en casi todos lados donde está es porque tiene subsidios del Estado. La menos cara y la más desarrollada es el eólico, pero sigue siendo caro con respecto a las otras formas de energía que se usan. Y además, como saben, es intermitente. Así que, como todavía no sabemos guardar la energía, obliga a también poner centrales de otro tipo que uno puede prender cuando no se pueden usar las eólicas. Así que, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, en todo caso, en Francia se decidió hacer un verdadero esfuerzo en esta dirección. Como ustedes ven, en 2005, la mayor parte de la investigación ligada a la energía estaba en nuclear. y para 2009 lo que había prometido el presidente es que habría iguales cantidades de dinero en nuclear y en el resto, y en realidad hay menos, hay 44% en nuclear. Bueno, 15% en eficiencia energética, como ganar. Y después, 23% en renovables. Y 17% también en cómo mejorar los fósiles, la captura del CO2, etc. Así que, me pareció útil mostrar eso. El próximo es en energía nuclear, sobre qué se hace investigación en RD. Bueno, todavía sobre mejoras de las centrales actuales, que se llaman de segunda generación. sobre las próximas más seguras, de las cuales ya hay algunas en construcción en Francia y en otros lugares del mundo. Se llaman de tercera generación. En el... cómo reciclar los residuos y la manera en que se los va a separar, que se va a reutilizar. Y lo que se llama la generación 4, que va a poder utilizar una gran parte de lo que sale de los reactores actuales para hacer energía de nuevo, pasando de neutrones lentos a neutrones rápidos. Y si se puede desarrollar esta generación, Francia tiene suficiente combustible para miles de años. Así que eso daría independencia energética, por lo menos en electricidad, en caso de problemas. Así que esa es la línea, digamos, que Francia fue siguiendo desde hace muchos años. Bueno, hablé de Francia, ahora vamos a pasar a Europa. Y me pareció interesante mostrar esta curva de las emisiones de gas a efecto de invernadero. Y para cada país tenemos cuatro líneas. Una donde estaban en 1990, la segunda donde estaban en 2000, después 2005, 2008 y 2009. Para que se pueda ver que en algunos países hay mejoras, en otros hay un empeoramiento que es en España, pero que es simplemente porque ellos han aumentado mucho la energía, han aumentado un poco de todo, pero finalmente mucho de fósiles. Ven que en Alemania da la impresión de haber ganado mucho, y es cierto, ganó mucho, como dije, sobre todo mejorando sus centrales térmicas. Y sigue ganando, pero ven también que Alemania, que es la primera de todas, y que llega más o menos a mil millones de toneladas de equivalente CO2, es de lejos la que más emite. O sea, puede ser que de lejos parezca la más ecológica, pero en la práctica sigue siendo el mayor problema. Seguida por, naturalmente los países más grandes también aparecen los primeros, así que hay un efecto de país más grande, así que está seguido normalmente por Inglaterra y por Francia, y después se ve Italia, etc. Me pareció, se ve Italia, España, y después más bajo Holanda, Checa, Bélgica, Grecia y Romagna. Entonces, frente a esto, se decidió de tomar medidas a nivel europeo, y fue el famoso 20-20-20 en 2020. Queda lindo, ¿no? 20-20-20 en 2020. Se hizo lo que se llama el Strategic Energy Technology Plan para Europa, en 2008, 20% de reducción en gases de invernadero, se decidió para 2020, 20% de reducción en cantidad de energía y 20% de renovables. O sea, como Francia, solo que Francia para renovables puso 23. Y cada país, en realidad, fija un poco sus metas. Si uno mira a nivel europeo, en 2006, era 37 por 6 petróleo, 24% gas, 14% nuclear, 7% renovables y 18% madera, ese tipo de cosas. Entonces, unos años después de haber decidido eso, es que estamos acercándonos. Bueno, lo que se ve es que en lo que es renovables, sí, se está aumentando bastante rápido y es probable que se llegue a la meta. En lo que es bajar la consumición de energía por economías, no se está llegando y en lo que es emisión de gases de invernadero, tampoco se está llegando. Todavía no estamos en 2020, pero por más que Europa aparece como los buenos alumnos en Kioto y ahora en África del Sur, en realidad las cosas no son tan rosas. Esto era para mostrar, seguramente muy detallado, para que ustedes lo vean, pero simplemente les voy a decir los puntos salientes sobre cómo es la producción de electricidad en Europa del oeste. Entonces, evidentemente, es Alemania que tiene más y se ve muy bien esta gran importancia del fósil que discutimos hace un rato. En cambio, como ve en Francia, bueno, ya hemos discutido estos dos casos. En el caso de... Bueno, y que así van viendo país por país, en el segundo gráfico muestro los porcentajes de cada tipo de energía. Y bueno, Alemania y Francia ya hablamos. Pienso que las cosas que uno puede notar es que, por ejemplo, países que tienen situaciones muy particulares es Noruega, que si la ven es casi toda azul, tiene muchísima energía hidráulica, así que ella es limpia, limpia, limpia. Inclusive puede exportar energía por eso y además vender petróleo a los demás. Tiene una situación totalmente envidiable porque produce mucho petróleo, pero lo vende. No hace su energía con esa. Austria, que hace mucho la moral a todo el mundo, también tienen, como ven, una buena parte azul y tienen también bastante energía hidráulica, así que eso les ayuda a poder ser limpios sin demasiada dificultad y salir bastante bien. Bueno, una cosa que, de la cual se habla mucho, por lo menos en Francia, pero creo que en muchos países, no sé si aquí fue dicho, porque desgraciadamente estuve dando interviews durante las conferencias anteriores y no las escuché, es que una de las cosas que se espera con estas energías es que traigan muchos nuevos empleos. Entonces, por eso me pareció útil mostrar la cantidad de empleos. Entonces, usted acá ven empleos en el año 2009 que fueron creados por las energías renovables. Entonces, como ven, más de 300.000 en Alemania. Esto en Francia es tomado como una cosa muy importante. 140.000 en Francia, 80.000 en España, 60.000 en Italia, etc. Y después vamos cayendo a valores pequeños. Pero ven que son cosas que pueden ser importantes. Es por ahí interesante de ver en dónde van los trabajos. Bueno, los empleos, 31% en biomasa, 27% en eólica, 13% en fotovoltaico y el resto, 9% en biofuels, el resto distribuido entre todo esto. Un total de más o menos 900.000 trabajos, empleos nuevos en Europa en 2009. Así que eso es una cosa que uno puede tener en cuenta. Hay que decir que en Alemania, por ejemplo, un gran cupo de esos trabajos es en fotovoltaico. Así que como yo dije, el fotovoltaico tiene mucho, emplea a mucha gente, pero no aporta todavía mucha energía. Pero les enseña know-how, tal vez, y les da una ventaja el día que se vuelva útil. Una cosa interesante de ver es, país por país, cuánta emisión de CO2 tienen cada vez que producen un kilovato hora. Así que esto es lo que está mostrado aquí. Entonces ustedes ven que Suecia, muy poquito, es el ganador. Después tienen Francia, gracias a su... Ya que estaba, puse Brasil, que ven también está muy bien. Y después vienen Canadá, Finlandia, Dinamarca, España, etc. Y si uno sigue bajando, va llegando a Estados Unidos, que es el antepenúltimo. Después está la República Checa, más o menos igual. Y ya que estaba, representé a China. Más tarde vamos a hablar un poco más de China. China, Beijing, naturalmente, aquí. Como ven, pasa de lejos a los demás. Otra cosa que uno puede intercomparar entre países es cuánto cuesta la electricidad, estábamos diciendo. Entonces aquí tengo dos gráficos. El primero es ambos para cuánto cuesta a las personas en sus casas. Habría otro gráfico para lo que cuesta para la industria, pero no lo puse. Y entonces ustedes ven que acá están sobre todo los países europeos, pero también algunos más. El más caro es Alemania. Después viene más o menos al mismo nivel Inglaterra, Irlanda y Portugal, justo un poco abajo. Y cuando uno va bajando, ustedes ven que representé a Chile. Chile está más o menos en la mitad del diagrama, o sea, ni de los más caros ni de los más baratos. Hace un rato se decía que era muy caro, les digo no tanto, pero no está mal. Así que están a 0.13, con Alemania a 0.19. Esto es en 2006 y en dólares por kilowatt hora. Y si sigo bajando, Francia está bastante bajo en 0.12. Es el que marqué con una flecha. Y más abajo de Francia todavía está la República Checa, Polonia, Finlandia, México, Turquía y Canadá. Es el que gana. Si uno incluye también los impuestos, entonces cambia un poco el orden, pero grosso modo son la misma cosa. Aunque debo decir que para Chile no lo encontré con los impuestos, así que no lo pude poner. Bueno, entonces, ¿cómo se hace energía sin efecto de invernadero? Una manera evidentemente es con energía nuclear. Energía nuclear de fisión, que es la que sabemos hacer. La fusión es algo que se está estudiando para el porvenir y que por ahora no tengo tiempo de hablar. Así que en este gráfico lo que muestro es entre 1951 y 2011 las construcciones de reactores en el mundo entero. Y lo que están en azul es en países que son miembros del OSD y lo que están en amarillo son países en no OCD. Y la curva en verde les muestra el número total de reactores, que como ven llega a casi 400 en este momento. Como va evolucionando el número total de reactores. Así que como ven hubo una gran construcción de reactores en estos años 60 a 80. El país que más reactores tiene con más de 100 es Estados Unidos. El segundo es Francia y después viene Japón y después vienen otros. Esta es la situación actual. Juntos vamos a hablar del futuro. Energías renovables. El tipo de discusión que hubo en Francia, que hubo en Europa, todo el mundo se la está planteando. Y entonces se está invirtiendo en energías renovables en el mundo entero. Y esto representa las curvas de lo que se ha invertido en energías renovables entre los años 2004 y 2009. La curva que ven más arriba en azul es la de Europa. Como ven ya estaba subiendo constantemente de 2004 a 2006. Esto está en billones de dólares, así que empezamos en 10 billones de dólares. Para 2006 ya se acercaba a 30. Y después dio un gran salto y estaba un poco por debajo de los 50. Después de 2008 crisis ayudando bajó un poco. Pero con todo enorme esfuerzo en Europa. Ahora la curva que está justo abajo es Estados Unidos en marroncito claro. Y como ven subió pero mucho menos que en Europa y también una gran bajada después de 2008. Y la que sigue, que está en pendiente bien paradita, eso es China. Ustedes ven que China ya para 2009 estaba alcanzando a todo el mundo. Y después les voy a mostrar cosas más recientes. En violeta más abajo, violeta claro, está la India. Para que vean que también tiene sus esfuerzos. Se habló un poco de esto. Y el violeta oscuro más abajo es Medio Oriente y África, que como ven está muy muy bajo. Y es absolutamente necesario mantener un esfuerzo colectivo en el mundo entero si queremos que todo esto se siga desarrollando. Ahora, cuando uno quiere instalar nuevas plantas, hace falta hoy día obtener el apoyo de la sociedad y en los países democráticos. Y es muy interesante preguntarse cómo es la cuestión de la aceptación por el público de las fuentes de energía. Acá hay un grupo, esto es en Estados Unidos, que se llama Project No Project, que estuvo estudiando todas las proposiciones de construir centrales eléctricas que fueron paradas por problemas con el público. Y lo que se encontró es que primero se preguntaron cuál era la aceptancia general por el público y ahí se encuentra que la energía solar, 80% se declaran en favor, la energía eólica, 80%, 71%, la hidroeléctrica, 65%, el océano, 60%, la biomasa, 55%. Parece haber mucho a favor de todo esto y sin embargo, está el efecto que se llama NIMBY, Not in my backyard, todo el mundo quiere que haya, pero nadie lo quiere tener cerca. Y eso para todo tipo, porque 45% de los proyectos que fueron parados son lo que se llamarían renovables. En Francia tenemos lo mismo, cada proyecto que uno quiera hacer de todo tipo hay años de espera, tener en cuenta. Cómo andamos con la eólica, entonces la eólica después de la hidráulica es la que gana de las energías renovables en este momento. Estas son las capacidades instaladas en el mundo, es decir, lo que fue agregado en el mundo en el año 2009 y en el año 2010. Así que 84,3 gigawatts en la Unión Europea, o sea, 44% en la Unión Europea, 23% en América, 30% en Asia, un total de 194,5 gigawatts. Así que como ven, es realmente ya una cantidad muy grande de energía. Si uno se pregunta quién fue a instalar estas turbinas, cómo fue el mercado, entonces ahí se da cuenta de que 53% del mercado fue asiático. O sea, en realidad y en particular los chinos estuvieron instalando mucho de estas turbinas en todos lados. Próximo. Energía solar, no sé si ya lo han discutido y pienso que lo van a discutir de nuevo, pero probablemente muchos de ustedes conozcan este diagrama que presenté arriba, que muestra el grado de sol que se recibe en diversas áreas del mundo y que podría ser utilizable para la energía solar. Y las áreas bien amarillas, bien claritas, son las mejores. Y en estas, ustedes ven que Chile está muy bien situado en la parte norte del país y en la parte desértica. Tiene la posibilidad de poder instalar ahí realmente fuentes de energía solar muy, muy importantes. En cambio, ustedes ven también que en Europa, al sur de España hay buenos espacios, pero si no, en general Europa no está muy bien. Y ciertamente el norte de Francia o Alemania no están muy bien situados en este diagrama. Se hace fotovoltaica. Fotovoltaica es de lejos lo que más fue instalado. Y ese es el graficito que tienen ahí abajo que muestra cómo varió la instalación a nivel mundial de fotovoltaica entre 2000 y 2009. Entonces ustedes vieron, ven qué chiquitito que es en 2000, con 1428 en megawatts. Y en 2009 llegó a 22.900. O sea, un crecimiento realmente muy, muy rápido en todos esos años. Y en muchos países, porque en azul es Europa, así que ven que de lejos es en Europa donde se hizo más. Pero también hubo un aumentito en Japón, en rosa el resto del país, el resto del mundo, en verde Estados Unidos. Y se ve ahí aparecer un poco a China arriba en rosadito. O sea, China muy ocupada en instalarlo en el mundo entero, porque eso si preguntan dónde compraron los paneles es sobre todo en China. Pero van a ver también instalando algo en su propio país. Si no, se puede hacer con films finos. Bueno, esto no puedo hablar ahora, pero creo que va a hablar el próximo orador de las maneras de hacer energía solar. Pero lo muy interesante en los lugares donde hay mucho sol, se puede utilizar los sistemas de concentración. Sea sobre unas fotovoltaicas pequeñas, pero con muy, muy buen rendimiento. Sea calentando algún líquido. Y eso tiene la gran ventaja de que se puede guardar el calor durante la noche y se puede tener energía sobre 24 horas. Como todo el mundo está sabiendo de que hay que innovar, porque es cierto que la energía renovable la sabemos hacer, pero la sabemos hacer demasiado cara. Así que tenemos que innovar para encontrar una manera de hacerla, pero que no sea tan cara. Que se vuelva competitiva. Entonces, lo que muestro en este diagrama, acá voy desde 1975 hasta 2007. La cantidad de patentes que fueron depositadas en el mundo entero para innovación que tiene que ver con estos temas. Entonces, lo que está, como pueden ver, después del protocolo de Kioto por 1998, hubo un aumento muy grande de estas patentes. Sobre todo en eólicas y en todo lo que es cómo guardar la energía, pilas, fuel cells, no sé cómo decirlo en castellano. Pero es evidente que si uno quiere utilizar estas fuentes intermitentes, hay un esfuerzo muy grande que está hecho sobre cómo poder salvaguardar la energía. Y Chile también tuvo un programa importante de investigaciones por tipo de proyecto en estos temas. Yo quería decir algo sobre China, porque me parece que es un caso particular e interesante, como pudieron ver en el blog que les mostré hasta ahora. Así que aquí les muestro otra vez las emisiones de gas, la misma diagrama que antes, pero esta vez agregue China. Entonces, como ven, China en 1990 era bien bajito comparado con todos los demás. Para 2005, que es la coru en verde, ya empezó a estar acercándose peligrosamente a Estados Unidos. Y entre 2008 y 2009 los pasó ampliamente. Y en este momento China es el país que emite más CO2. Y eso es porque China tiene este enorme aumento de riqueza y finalmente, naturalmente, todo eso tiene que acompañarse con un igual aumento de las fuentes de energía. En China también se dio sus planes para mejorar la eficiencia de energía y utilizar fuentes más limpias. También se dio planes de cortar por 16% la construcción de energía para 2015, etc. No tengo tiempo de leer las metas que se dio. Este gráfico muestra la evolución de la energía en China desde entre 1978 y 2009, simplemente para que vean el aumento. Entre 1978 y 2009 hay un aumento de un factor 6, que es realmente enorme. No les mostré para Francia, pero es posible que para Francia el aumento en el consumo total de energía en ese periodo es proporcional a la población, simplemente. O sea, aumentó un poco porque la población aumentó. En cambio aquí tienen un factor 6. Se puede ver cómo reparten su energía. 82% es fósil y como saben, en ese fósil hay mucho, mucho, mucho carbón. 2% es nuclear. Esto es en 2009. Está cambiando a tanta velocidad que aquí es importantísimo decir de qué año uno está hablando. Y en total de renovables para 2009 era 16%. Con lo cual ya era finalmente el país que tiene la mayor cantidad de renovables. O sea, yo estaba diciendo tiene poco en porcentaje, pero tiene mucho en valor absoluto. Con 600 terrawatt hora. Y esto, termino muy rápido, esto es lo que China tiene la intención de hacer entre, en azul oscuro tienen entre 2011 y 2020, o sea, ya pasando el periodo actual. Y en celeste lo que piensan hacer de 2021 a 2035. Entonces, como ven, planean enormes aumentos en todo. Aquí está el solar, el nuclear, el gas, el hidro, etc. Esta la voy a pasar. Me pareció interesante decirles, por ejemplo, que en el nuclear tienen planes muy, muy grandes. Porque en 2010 lo que proyectaban era tener 70, 80 gigawatts eléctricos por 2020 y 200 para 2030. O sea, para 2030 el doble de lo que tiene Estados Unidos instalado en este momento. Estados Unidos siendo el país que más tiene. Así que, en las próximas décadas, China se va a volver finalmente probablemente el world leader. Tanto en renovables, como les mostraba hace un rato, como en nuclear. Esto es las perspectivas de instalación de reactores nucleares. Y los sitios ya están dados y los modelos están siendo en discusión. No lo voy a pasar más. Y estos son los lugares donde van a ir. Así que esto por China. Una palabrita muy, muy corta sobre las nuevas tecnologías. Las investigaciones interesantísimas que se pueden hacer. Las hay de todo tipo. Porque se puede ver muchas ideas muy nuevas que todavía no tuvimos. Y a mí me parece particularmente interesante hacer eso. En el COA trabaja. El COA, la Comisión de Energía Atómica Francesa, cambió de nombre el año pasado. Y se convirtió en Comisión de Energía Atómica y de Energías Alternativas. Y cada vez más está poniendo igual fuerzas en lo nuclear y en las energías alternativas. El número de patentes ligados a energías alternativas está mostrado aquí. Y ya ven cómo está aumentando rápidamente de 2001 a 2010. Y por ejemplo, se hacen muchas cosas bastante cerca de la tecnología actual. Y otras de gran vanguardia utilizando nanotecnologías. O tratando de utilizar catálisis bioinspirada en vez de utilizar platino en las pilas. O otra cosa es transformación de todo este CO2 en cosas utilizables. Muchas gracias. Voy a parar acá. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Y a continuación, entonces, voy a presentar a nuestro siguiente charlista. Que es don José Luis Cordeiro. José Luis Cordeiro es de nacionalidad venezolana. Así que supongo que su presentación la hará también en español. Muy bien. En venezolano. En venezolano. Tendremos una variedad, entonces, de acentos. Un venezolano modificado, entiendo. Estudió en el MIT, donde obtuvo su licenciatura y máster en ingeniería mecánica. Y especialización en economía e idiomas. Su tesis de grado consideró el modelo dinámico de la estación espacial Freedom de la NASA. Luego realizó estudios de economía internacional y política comparada. En la Universidad de Georgetown. Y luego completó su máster en administración de empresas en el INSEAD en Fontainebleau, en Francia. Donde se especializó en finanzas y globalización. Inició su doctorado, que continúa años más tarde en Tokio. Y finalmente lo recibió un doctorado en la Universidad de Simón Bolívar de Venezuela. El doctor Cordeiro ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En Viena y más tarde en el Center for Strategic and International Studies de Washington. Durante varios años asesoró a las mayores compañías petroleras del mundo. A JIP, BP, Chevron, Texaco, ExxonMobil, PDVSA, Pemex, Petrobras, Repsol, Shell, Total. Y también colaboró con la consultora internacional Booz Allen y Hamilton en temas de estrategia, finanzas y reestructuración. Actualmente es director del nodo venezolano del Millennium Project, investigador invitado del Institute of Developing Economies en Tokio, Japón. Y profesor y asesor en energía en la Singularity University en NASA Ames, en Silicon Valley, en Estados Unidos. Bien, entonces dejo con ustedes al doctor Cordeiro. Bueno, muy buenas tardes a todos por su paciencia porque ya estamos llegando al final de la tarde. Que ha sido un día maravilloso. Yo quiero agradecer personalmente la invitación del presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, y de mi amigo y colega Héctor Casanueva, que es el director del nodo chileno del Millennium Project, por estar aquí para compartir varias cosas con ustedes. Como hemos hablado ya en tres presentaciones previas de energía, yo cambié un poco la parte mía. Además, porque les invito a que esta noche me vean en la televisión en Discovery Channel. Discovery Channel, trabajé con Discovery Channel en la creación de seis programas sobre los 100 años futuros de América Latina. A lo mejor lo han visto, se llama Latinoamérica 2111. Hay seis programas. Hoy en la madrugada salió el tercer programa que es de transporte y energía, donde me pueden ver hablando sobre el futuro de la energía para América Latina. De verdad que los programas son excelentes. Tienen de urbanismo, de medicina, de educación, tratando de ver 100 años adelante por latinoamericanos en América Latina. Entonces, también con una visión global y otros participantes internacionales. Así que de verdad se los recomiendo. Y ahí están los horarios, 3 de la mañana, 9 de la noche, un poco de todo. Yo soy futurista, además de tecnólogo, ingeniero, y los futuristas hablamos de cuatro maneras de ver el futuro. La manera pasiva, que es como un avestruz, que uno esconde la cabeza, no quiere saber qué va a pasar. La segunda manera, que es un poco mejor, que es ser reactivo. Uno responde a los cambios. Cuando hay una emergencia, uno responde. Mejor todavía es ser preactivo, que es como uno que compra un seguro para prepararse a cualquier problema. Pero eventualmente lo mejor es ser proactivo. Crear el futuro, construir el futuro que queremos. Y por eso es que hay que estudiar el futuro científicamente. Así que yo espero que aquí no haya avestruces. Porque yo sé que el avestruz no es chileno. A pesar de que ahora los chilenos exportan avestruces. Pero sí son avestruces, por lo menos tienen que usar ciencia y tecnología. Avestruces modernos. Ok, quiero mencionar entonces rápidamente. Estamos representantes del Millennium Project de cuatro países acá. Tenemos, bueno, de hecho, varios amigos. Una delegación de Perú, del Plan Perú 2040 y Plan Perú Joven 2040. Obviamente de Chile, Héctor Casanueva, la Universidad Pedro de Valdivia y otros amigos chilenos trabajando en el proyecto del Millennium. El asesor al primer ministro de Kuwait. Nuestro director, que es Jerome Glenn, que va a hablar mañana en el cierre. Y yo, también por Venezuela. Ustedes recibieron o pueden recibir copia del libro El Estado del Futuro 2011. Que es un libro excelente, se lo podrán imaginar. Además, si no tienen la copia en CD-ROM, tienen la copia en CD-ROM. Y se los recomiendo porque el capítulo 5 es sobre América Latina en el año 2030. Entonces, yo creo que a ustedes les deben de interesar. Y de hecho, Chile sale bastante bien en el análisis. Entonces, para inspirarlos un poco. Bueno, nosotros, repito, en el Millennium Project vemos el futuro de la humanidad desde todas las perspectivas y de todas partes del mundo. Entonces, eso se los dejo. En el año 2007, yo me fui para Japón. Viví más de tres años en Japón. Un país absolutamente fascinante. Y después de estar en Japón, bueno, he estado haciendo varias cosas. Como se mencionó, soy profesor desde que se creó la Universidad de la Singularidad en NASA Ames, en California. Donde soy profesor de energía. Yo doy clases en el área de energías renovables, nuevas fuentes de energía. Pero todas las materias son fascinantes. De hecho, hay ventas de mis materias favoritas. Medicina, neurociencia y mejoramiento humano. Y inteligencia artificial y robótica. Entonces, yo voy a hablarles un poquito de esto porque la universidad se creó con una misión. Cambiar el mundo antes del final de la era humana. Que nosotros calculamos que va a ocurrir en los próximos 20, 30, 40 años. La universidad, para que vean que no es cualquier locura, está financiada por la NASA y por Google. Por cierto, les digo, mi cuñada es la gerente de Google Suramérica. Y abrió las oficinas en Chile. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan importante ver el futuro y qué es la singularidad? Les voy a preguntar, ¿quién sabe aquí qué es la singularidad? Saben algunos. Ok, me parece muy bien. Para los que no sepan, les voy a explicar rápidamente una visión que está basada en el libro de nuestro fundador, Ray Kurzweil, que también es de mi alma mater, de MIT. Ray Kurzweil, en el año 2005, sacó un libro que se llama La singularidad está cerca. Que ha sido el libro más vendido en ciencia y tecnología en Amazon.com. Y que está recomendado por Bill Gates. Pueden ver, la primera cita es de Bill Gates como el mejor libro del mundo. Sin embargo, Bill Gates está equivocado. Porque el mejor libro del mundo es El Estado del Futuro del Millennium Project. Este sí es el mejor libro. Pero Bill Gates no se lo ha leído todavía. Entonces, ahora, ¿qué es entonces la singularidad? ¿De qué se habla? Hay un científico que fundó Intel, Gordon Moore. Y Gordon Moore dijo, en los años 60, que el poder de las computadoras se duplicaba cada dos años y que el precio se reducía. Como he visto que hay unos estudiantes que no conocen la historia de la computación, se las voy a mostrar. Hace 40 años, estas eran las memorias de las computadoras. Esto se llamaba las tarjetas perforadas de IBM. Y esto aproximadamente tiene 10 filas por 100 columnas. ¿10 por 100 cuánto da? 1000 bytes. Esto lo estuvimos viendo hoy en el almuerzo con el presidente Sebastián Piñera, por cierto. Un kilobyte. Esto es un K. Un K de memoria. Pero esto no era muy bueno porque eran memorias mecánicas que cuando uno le hacía un agujero quedaba agujereado. Al poco tiempo se inventaron las memorias electromagnéticas y estas son las primeras de 8 pulgadas. 8 pulgadas. Y esto tiene, si lo quieren ver, una pieza de museo, 1024 bytes. Esto es un K también. Pero este K electromagnético era mejor que el K mecánico porque este se podía borrar. Entonces, hace 30 años teníamos un K mecánico y un K electromagnético. ¿Cuánto es un K y un K? Una KK. Una KK teníamos hace 30 años. Luego, la tecnología aumentó y llegamos a estas memorias de 5 pulgadas y un cuarto que tienen 512 KKs. Luego salieron estas de 1.4 megas. Y si ustedes van a Japón o Corea, compran estas bellezas minúsculas ya de 128 gigas. Entonces, vean lo que ha pasado en 30 años. Hemos ido de una KK a 128 gigas. Esto es más de 100 millones de veces más poderoso que esto. Yo les pregunto, ¿qué creen que va a pasar en los próximos 30 años? En los próximos 30 años ustedes se van a acordar de mí y de la KK. Pero esta va a ser la KK del futuro. Esta será la KK del futuro. En los próximos 30 años el poder de las computadoras va a seguir aumentando y a un paso más rápido. Y encima porque vienen los primeros procesadores tridimensionales. Imagínense el poder de esto en los próximos años. Bueno, de acuerdo a la ley de Moore, que es una escala exponencial, crecimiento increíble, en los próximos 20 a 30 años vamos a tener computadoras que tienen más transistores que el cerebro humano tiene neuronas. Y esto es lo que se llama la singularidad. El momento cuando la inteligencia artificial sobrepase la inteligencia humana. Y eso estimamos que va a ocurrir el momento más temprano, en el año 2029, para que lo copien, y el tiempo más tarde, en el año 2045. Hay gente que piensa que esto no va a pasar. Pues les voy a mostrar unos ejemplos recientes. Entonces, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para que no se les olvide, en un juego de conocimiento, que es el más complicado de los juegos de conocimiento en Estados Unidos, que se llama Geoparty, donde compiten personas y hay preguntas de ironías, de chistes, de música. Y se pensaba que las computadoras no entendían ironías, ni chistes, ni música. Bueno, resulta que una computadora fabricada por IBM, que se llama Watson, como el fundador de IBM, le ganó a los dos expertos en toda la historia del juego, que eran Ken y Brad. Estos dos jóvenes, porque igual eran jóvenes, son jóvenes, habían ganado uno como seis meses consecutivos, y el otro había ganado más de cinco millones de dólares. No hay nadie en el mundo humano que haya ganado más que ellos. ¿Y saben qué pasó? Que la computadora Watson de IBM les ganó. Y les ganó el 14. Y les ganó el 15. Y les ganó el 16. Y ya los humanos tiraron la toalla. Dijeron que es imposible ganarle a Watson. Ahora, ustedes dirán que esto es caro. Claro, Watson no es cara. Watson fue carísima. Watson costó más de 100 millones de dólares, cuatro años, 40 científicos sofisticados de IBM. Ahora, ¿saben cuánto va a costar esto en el futuro? Probablemente 10 dólares. Si ustedes no me creen, déjenme mostrar con otra computadora de IBM de hace 14 años. Deep Blue. Deep Blue fue la primera computadora del mundo que le ganó a los humanos en ajedrez. En ese entonces, en la prehistoria de hace dos décadas, se pensaba que jamás una computadora le ganaría a un humano en ajedrez. IBM trabajó 15 años en crear a Deep Blue. 100 científicos, millones y millones de dólares. Y finalmente, después de 15 años, ganó Deep Blue. Hoy en día, no existe ningún humano que le gane a los descendientes de Deep Blue. De Deep Blue. Ni ninguna combinación de humanos. ¿Y saben cuánto cuesta hoy? 10 dólares. Y lo pueden bajar en Internet. Las nuevas versiones de Deep Blue las pueden bajar en Internet 10 dólares. Lo que costó millones de dólares atrás. Todo esto es para que vean el desarrollo impresionante de la inteligencia artificial. En Japón, donde viví tres años, yo visité un centro que se llama el Centro Riken para desarrollo de cerebros. Y ellos están tratando de crear cerebros artificiales. Este es el plan de ellos y cómo el cerebro evolucionó desde los animales. Las plantas no tienen cerebro porque las plantas no se mueven. La razón originaria del cerebro fue el movimiento. Y como las plantas no se mueven, las pobrecitas están todas descerebradas. Pero con los peces y los reptiles aparecen el cerebro. Y vean ustedes hasta llegar al ser humano. Ahora que se está secuenciando el genoma humano, y yo les voy a mostrar mi genoma humano en cinco minutos, sabemos que un chimpancé y un ser humano somos ciumamente parecidos. Dependiendo de lo que comparen, el número de genes, el número de cromosomas, o las bases de nucleótidos, compartimos entre el 98 y el 99% del genoma con un chimpancé. Y alrededor del 90% con un ratón. Entonces vean lo cerca que estamos nosotros en la escala evolutiva a nivel del genoma. Pero los japoneses no solo lo están estudiando biológicamente, también están viendo cómo artificial, mecánicamente crear un cerebro. Y tienen un plan para el año 2018 crear cerebros artificiales. Así que si aquí alguno no tiene cerebro, no importa. Ahorran y en el año 2018 se van a Tokio y se compran un cerebro nuevo, nuevecito. ¿Qué es un cerebro técnicamente? Un cerebro es una estructura que tiene 100 mil millones de neuronas. En notación científica, 10 a las 11 neuronas. Eso es lo que tenemos en el cerebro. Cada conexión, cada neurona tiene alrededor de mil, dos mil, tres mil conexiones máximo. Eso se llaman sinapsis. Entonces hay 10 a las 14 sinapsis redondeado. Cada sinapsis computa a 100 Hz o a 200 Hz. Los cerebros muy rápidos, así como el mío, computan a mil Hz, un kilohertz. Un kilohertz es un cerebro rapidísimo. ¿Cuál es la velocidad de una computadora hoy? Cualquier computadora, hasta la más idiota, computa a un gigahertz. Es decir, esta computadora computa un millón de veces más rápido que yo. Claro, la diferencia es que yo todavía tengo muchas más neuronas que la computadora. Pero esto va a cambiar. Entonces un cerebro, si no hablamos de la mente, del alma y del espíritu, y yo solo hablo de la mente, del alma y del espíritu después de tres piscos hour, es una estructura que computa 10 a las 17 operaciones por segundo. Bueno, esta idea se está comenzando a conocer científicamente. Y hay un científico que lamentablemente no viene mañana, que era Miguel Nicolelis de Brasil, un brasileño que está trabajando en implantes directos al cerebro. Pero abriendo la corteza cerebral, hay una compañía llamada Cyberkinetics que hace estos implantes, si usted se quiere implantar uno. Pero no tiene que abrirse el cerebro. Hoy simplemente uno se puede poner un casco con una especie de medidor de electroencefalogramos para jugar juegos de video. Y esto nos va a permitir conectarnos con los robots, con las máquinas. De hecho, ahí pueden ver el robot. Yo estoy a la derecha, el robot está... No, mentira. Yo estoy para allá y el robot está por acá. Estos son los últimos 10 años de ASIMO, de Honda, en Japón, que es uno de los robots más conocidos. Lo vimos ayer en el video del presidente Guido Girardi-Lavine. Bueno, ASIMO hace dos semanas sacó una nueva edición que casi corre más rápido que un humano. Ustedes se imaginan qué va a ser los próximos 10 años de ASIMO. Estos son los 10 años pasados. Imagínense los 10 años futuros. En 20 años, un equipo de robots ganará la Copa Mundial de Fútbol. Y los robots están mejorando impresionantemente. Y con formas maravillosas y con sentimientos. En MIT hay un programa para entender los futuros sentimientos y expresiones de los robots. Y en Corea, y yo acabo de estar la semana pasada en Seúl, en Corea están trabajando en un proyecto de ley para otorgar, hablando de proyectos de ley, otorgar derechos humanos a los robots. Porque cada familia en Corea se estima que va a tener por lo menos un robot a más tardar en el año 2020. Un robot por familia. Y hay gente en el Senado que está discutiendo que no deben de ser derechos humanos. Deben de ser derechos superiores, derechos robóticos. Al igual que los derechos humanos son superiores o distintos a los derechos animales, que son distintos a los derechos de las plantas, pues igual de distintos y superiores o como se hacen a los derechos robóticos. Y vean cómo van a ser además de espectaculares las robotas. Van a ser maravillosas. Y también para las mujeres tendremos unos superrobotos. Con la ventaja de que los robots no se van a cansar. Lamentablemente, en el mundo occidental los robots son malos. Por la cultura de Frankenstein y de Terminator y de todo en el medio. Generalmente los robots son malos. De hecho, son malísimos. Incluso hasta las robotas son malísimas. Aún cuando tienen robot sex, son malísimos. Pero les hablo de Terminator porque la Universidad de la Singularidad donde yo doy clases está en NASA Ames, en el centro del Valle de Cilicio, en California. Y la universidad fue inaugurada por Arnold Schwarzenegger, que era el gobernador de California en el año 2009. Y cuando Arnold Schwarzenegger inaugura la universidad, él dice, esto todo es maravilloso. Esto es lo que va a pasar en los próximos 20, 30 años. La ciencia ficción de hoy es la ciencia real de los próximos 20 años. Y Arnold Schwarzenegger terminó increíblemente diciendo en inglés, I'll be back. Y ahora, pero a veces yo pienso que me toman en broma, pero esto lo pueden buscar en internet y pueden ver el discurso de Arnold Schwarzenegger, si no me creen. Pero lo interesante es que él ahora dejó la gobernación de California. Y como él era el Terminator, Gobernador, lo llamaban el Gobernator. Y él ahora va a comenzar a trabajar en Terminator 5. Pero bueno, esta es la visión occidental. ¿Para qué vean la importancia de un mundo global? ¿Saben qué ocurre en Asia? ¿Saben qué ocurre en Japón? Los robots son buenos. Los robots son buenos. De hecho, los robots son mejores que los humanos. Cuando los humanos tienen un problema, ¿quién auxilia a los humanos? Los robots. Todas las compañías japonesas están creando robots. Todas. Tenemos un amigo de Toyota que va a hablar mañana. Bueno, Toyota tiene una cantidad de robots. Y Fuji y Honda. Todas las grandes compañías japonesas tienen robots. Que repito, son mejores que los humanos. Y que tendrán pronto, igual que en Corea, derechos robóticos. Entonces, un profesor mío de MIT, él dice que no es que son humanos y máquinas separadas. Es que nos estamos uniendo. Les voy a dar un ejemplo de esta unión. Esto es un ejemplo. Yo soy un cyborg. Yo no soy nada sin mis lentes. Yo no soy nada sin mi cerebro. Y mi cerebro está aquí, ¿eh? Esto es un apéndice del cerebro. El cerebro mío está aquí. Esto es lo que viene en los próximos años. Mi profesor en MIT, Marvin Minsky, padre de la inteligencia artificial, él dijo que si los robots heredarán la Tierra. Y él dijo que sí, pero que nosotros seremos los robots. Time Magazine sacó en febrero un artículo interesante sobre el tema de la singularidad. Y tomaron el año tardío, pusieron el año 2045, cuando seremos inmortales al llegar a la singularidad. Y seremos inmortales desde dos puntos de vista. Entonces, computacionalmente, como ya expliqué, tendremos computadoras con más capacidad que nuestro cerebro. Y entonces simplemente descargaremos nuestro cerebro en una máquina. Pero adicionalmente seremos inmortales biológicamente. Biológicamente. Y déjenme explicar esto rápido. En la universidad tenemos todas estas materias que tienen que ver con la convergencia tecnológica. El National Science Foundation, que es algo así como el CONCITEC, o CONICIT se llama, ¿no? Pero bueno y con mucho dinero. Ellos hablaron de las cuatro tecnologías del futuro. Nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología. Estas tecnologías yo las divido así. Las dos de arriba, que son el hardware de la vida. Nano, que estudia átomos y moléculas. Es bio, que estudia células. El hardware de la vida. Además, vean que nano es la bio artificial. O al revés. La bio es la nanotecnología natural. Y abajo tenemos dos tecnologías más, que son el software de la vida. El software de la vida. La info, tecnología que estudia los bits y los bytes. Y la cogno, tecnología, cognosciencia, signas neuronales, que estudia las neuronas. A su vez, la cogno es la info natural. O al revés. La info es la cogno artificial. Pero se están mezclando estas fronteras de qué es natural y de qué es artificial. Les dije que les iba a mostrar mi genoma. Yo soy de los primeros latinoamericanos que ha secuenciado su genoma. Aquí van a ver una secuencia parcial de mi genoma. Hay varias compañías que están secuenciando genomas. Esta es una de ellas. Se llama 23andMe. Y si ven allá está escrito mi nombre, José Cordeiro. Ustedes, cuando se secuencien su genoma, y todos ustedes van a tener su genoma secuenciado en los próximos 10 años. Porque esto va a costar 10 dólares, la secuencia del genoma. Pero ustedes pueden ver mis enfermedades. ¿Qué enfermedades voy a tener? El riesgo de enfermedades. De que tenga psoriasis, diabetes, cáncer de próstata. ¿Cuál es mi probabilidad de enfermarme en diferentes cosas? Alzheimer, Parkinson. ¿Cuáles son mis características físicas? Si tengo una reacción flush de alcohol, que si me pongo rojo cuando tomo. Ustedes saben que a muchas personas cuando tomen se ponen rojo. Yo no. Así que puedo tomarme tres pisco sour. Y más. Etcétera, etcétera. Todas nuestras características físicas. Y esto se hace en chips como esto. Esto es un gene chip. Un chip secuenciador de genes. Usted pone una parte suya aquí. Y tranquilo, una parte chiquitica. No hace falta ni un dedo. Unas células, uñas, un cabello, sangre, lágrimas o saliva. Realmente esto se suele hacer con saliva. Usted escupe. Y después de un tiempo usted va a saber quién es usted. En caso que no lo supiera. Ahora, esto es increíble. Y esto todo el mundo tendrá su genoma secuenciado en los próximos 10 años. Pero vean adicionalmente, está la información biológica de sus ancestros. De dónde vienen. Esta es mi línea paternal. Hace 500 años. Vean, hace 500 años los genes de mi padre vienen de España hasta Mongolia, Asia. Y esto no es una teoría. Esto sale de cualquier célula mía. Cualquier célula nuestra tiene toda nuestra historia. Y vean, también aparece gente famosa relacionada conmigo. Aquí no se ve, pero ahí pone Gengis Khan. Yo estoy relacionado por mi papá con Gengis Khan. Así que no se metan conmigo. Ahora les voy a mostrar los genes de mi mamá. Hace 500 años también. Mi mamá también desde Europa, el norte de Asia y gente famosa. No sé si se ve allá tampoco. Bueno, pone María Antonieta. Yo vengo de gran familia entre María Antonieta y Gengis Khan. Con su genoma secuenciado, ustedes van a reconstruir su árbol genealógico real. Y van a saber por primera vez si su padre es realmente su padre. Pero a pesar de que esto es fascinante, es más fascinante, no el pasado. ¿Qué es más fascinante? El futuro. Y nosotros en los próximos 10 años vamos a diseñar a nuestros hijos. Vamos a diseñar. Vean ustedes aquí un experimento que yo hice con una de mis estudiantes, compartiendo genes. Un experimento teórico. Viendo los genes míos y los genes de ella para ver cómo serían nuestros descendientes. Pero a pesar de que esto es interesante, hacerlo con una persona, es mejor hacerlo con 5 personas, con 10 personas. Si a ti te gustan los ojos de una persona, el cerebro de otra persona, los pelos de otra persona, tú agarras genes de diferentes personas. De hecho, yo estoy convencido que a más tardar en 20 años, va a ser ilegal concebir un niño de la manera tradicional. Se seguirá usando como entretenimiento y diversión, pero no con fines reproductivos, porque uno va a querer que sus descendientes tengan los genes mejores posibles. Ahora, ¿ustedes creen que esto es caro? Esto no es caro. Esto hoy es carísimo. Pero va a ser muy barato pronto. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990. Y se terminó en el año 2003, cuando Craig Venter reveló el primer genoma humano, que además fue el suyo. Craig Venter era como argentino. Se coincidió el genoma con el dinero de los demás. Craig Venter, que lamentablemente no nos pudo acompañar, tardó 13 años en secuenciar un genoma de 1990 al año 2003. 13 años. Y costó un billón de dólares por el gobierno de Estados Unidos y dos billones de dólares adicionales por otros países. 3 billones de dólares en total. El segundo genoma que se secuenció, que fue el de otro gran biólogo descubridor del ADN, James Watson, en el año 2007, costó 100 millones de dólares. Para el año 2008, se secuenciaba un genoma en solo un millón de dólares. Solo. En el año 2009, ya estaba en el orden de los 2 mil dólares. Hoy, año 2011, terminando, la secuenciación completa del genoma está en menos de 3 mil dólares. Y la secuenciación parcial en 100 dólares. La expectativa es que a más tardar en el año 2020, la secuencia completa del genoma va a estar en 10 dólares. Y los niños, los chilenos, en primaria, van a secuenciar los genomas como los experimentos de biología. Van a ir a un zoológico y le van a agarrar un cabello al chimpancé. Y van a ver como el chimpancé y nosotros compartimos 99% del genoma. Hablamos de biología sintética. La complejidad, la complejidad de un ser humano, nosotros tenemos 25 mil genes y esos genes están expresados en 3 billones, 3 gigabytes. El tamaño del genoma humano son 3 gigabytes, que es mucho más grande que un virus o que una bacteria. 3 gigabytes, que suena bastante, ¿verdad? 3 gigabytes. ¿Se acuerdan de cuánto tiene este pendrive? 128 gigabytes. ¿Cuántos chilenos entran acá? Aquí entran 42 chilenos y un argentino. Uno de nuestros profesores en la Universidad de la Singularidad está trabajando en la cura de todas las enfermedades. Pero porque Alzheimer's y Parkinson's probablemente sean curados en los próximos 10 y 20 años, gracias a la biotecnología y a la identificación de los genes. Pero lo que ha descubierto este científico, Aubrey de Grey, de Cambridge, en Inglaterra, él está descubriendo que el envejecimiento es una enfermedad. Pero lo más increíble es que parece ser una enfermedad curable y él piensa curarlo si todo va bien en los próximos 20, 30 años. Él está haciendo experimentos con diferentes formas de vida. En estos momentos, hoy, tiene ratones que viven tres veces su vida normal. Los ratones que se usan hoy en día para estos experimentos tienen una vida de dos años. Él tiene ratones hoy de seis años. Y no son ratones en silla de rueda. Son ratones en perfecta condición. Él espera que en los próximos 10 y 20 años tenga ratones inmortales. Y por eso creo lo que se llama el premio Matusalén, del ratón Matusalén, para crear ratones inmortales. Y el premio tiene dos partes. Tiene la parte de longevidad indefinida y tiene la parte de rejuvenecimiento. Porque es el que algunos pueden estar preocupados por eso. Entonces hay un segundo premio también para rejuvenecimiento. Pueden verlo, aquí hay millones de dólares en un premio internacional para ver quién logra ser el primero que hace los ratones inmortales. Y como un ratón y nosotros compartimos 90% del genoma, los pasos de pasar un ratón a un humano no van a ser tan complicados. Yo le digo a los estudiantes y a la gente joven que está por ahí que ellos forman parte de la primera generación de inmortales. Bueno, mientras se porten bien y no les caiga un piano en la cabeza y queden pianizados. Pero en los próximos 20, 30 años, yo estimo, como este científico, que el envejecimiento será controlado. Y será una enfermedad como tantas otras que fue curada. Esta se llama, esto es una filosofía un poco de la ciencia y la tecnología para la mejora de los humanos, que se llama, basada en el humanismo, se llama el transhumanismo, transcender las limitaciones humanas. Y es interesante porque permite ver que si nosotros solo somos 1% distinto del genoma de un chimpancé, ustedes se pueden imaginar 1% distinto de nosotros. ¿Y por qué solo 1%? En total somos muy pequeños, somos 3 gigabytes de información biológica. 3 gigabytes. Podemos hacer nuevos seres de 100 gigabytes. De 100 terabytes. De 100 exabytes. Imagínense lo que viene en los próximos años. Esto se llama de nuevo, transcender las limitaciones humanas. Transhumanismo, pueden buscar información. Pero hay que hacerlo con cuidado porque no queremos terminar así. Nuestra especie, nuestra especie biológica se llama Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens sapiens? El humano que sabe, que sabe. Y esto es fundamental. No es porque usted tenga una mamá sapiens y un papá sapiens. No, no. Es porque nosotros somos la primera especie que sabe que sabe. Y ustedes pueden comprobarlo con animales. ¿Alguien tiene aquí animales en la casa? Aparte de los hijos, digo. ¿Alguien tiene perros? Los que tienen perros han puesto al perro frente a un espejo. Los perros son incapaces de autorreconocerse. El perro reconoce a su perra y reconoce a sus perritos, pero él es incapaz de autorreconocerse. La única especie que biológicamente se autorreconoce sin problemas a partir de los dos años somos los humanos. Se le puede enseñar a tres otras especies. Se le puede enseñar a los delfines, se le puede enseñar a los elefantes y se le puede enseñar a otros simios. Pero ellos no se autorreconocen inmediatamente como los humanos. Bueno, todo esto es fascinante porque el ser humano no es el fin de la evolución. Nosotros somos apenas el comienzo de la evolución consciente. La evolución de ahora en adelante va a ser consciente, va a ser diseñada. Nosotros llegamos aquí al azar. Pero en el futuro será por diseño. El ser humano, de hecho, si se secuencia en su genoma, yo le mostré a mi familia hace 500 años. Si se le hubiera mostrado también hace 50 mil años, ¿saben de dónde serían mis ancestros? Todos africanos. Todos evolucionamos en África, el ser humano. Pero, ¿qué es el ser humano? El ser humano no es nada dentro del proceso evolutivo de este planeta. Nuestra especie en versión actual final solo ha existido menos de 100 mil años. Menos de 100 mil años. Ustedes se pueden imaginar tener una computadora y no hacerle un upgrade en 100 mil años. Todo el mundo hace upgrades a las cosas. Hay que mejorar todo esto. Bueno, con eso ya terminé esta parte interesante que era de eso. Cinco minuticos de energía. Primero, que vean el programa de Discovery Channel. Porque es hoy, mañana y pasado que es el de energía. Ahí están los horarios, lo pueden ver. Pero voy a presentar rápido unas cositas de energía. Primero, estamos viendo un cambio acelerado en la matriz energética, como lo ha habido en la historia. Hemos pasado por la ola de la madera, la ola del carbón, la ola del petróleo, la ola del gas y ahora entramos en nuevas fuentes energéticas. También el sol, que es nuestra fuente primaria de energía, es fundamental y influye mucho en el calentamiento global. Estamos en un periodo donde subió la actividad solar y impactó en el calentamiento global. Las razones totales del calentamiento global se desconocen, pero efectivamente hay calentamiento global y esto hay que entenderlo. Y aquí está algo que yo vi en Perú el año pasado, que son las momias incas. En los últimos 20 años se han comenzado a deshielar los glaciares de los Andes peruanos, bolivianos, argentinas. En Chile no tanto, o por lo menos no han encontrado momias todavía, pero hay muchas momias que se han encontrado en Perú, Bolivia y Argentina. Y lo fascinante, yo hablé con los antropólogos que las descubrieron, me explican que cuando los incas las momificaron, no había hielo en los Andes. No había nieve, no había glaciares. Entonces esto que estamos hablando de que se está derritiendo, se está derritiendo ahora, pero en el tiempo de los incas no había nieve en los Andes. Pero lo que sí hay es calentamiento global y tenemos que verlo seriamente, muy seriamente, vean la evidencia del calentamiento global. Ok, ¿cuánta energía tiene el planeta Tierra? Aquí estamos hablando, el planeta Tierra está lleno de energía. Si ven el consumo, que es el cuadrito rojo, nuestro planeta consume en realidad potencia 15 terawatts. Cuando recibimos una cantidad bestial, casi 10 mil veces, fuera de la atmósfera terrestre, 10 mil veces energía, lo que consume nuestra civilización humana entera. Entonces, sin hablar de geotérmica, donde Chile podría ser perfecto, o hidrotérmica, o viento, aquí el elefante es la energía solar, un elefante gigante que no hemos aprovechado. Entonces, cuando la gente dice que tenemos una crisis energética, lo que tenemos es una crisis de imaginación. Lo que sobra es la energía. La Academia de Ingeniería de los Estados Unidos puso los 15 desafíos del futuro y el desafío número uno es la energía solar. Y este proyecto de la Academia los dirige Larry Page, el CEO de Google, y Ray Kurzweil, de la Universidad de la Singularidad. Porque ellos están convencidos, escuchen, que en los próximos 20 años, probablemente la mitad de la energía del planeta sea solar. La energía fósil se va a fosilizar, la dejaremos atrás, y pasaremos a nueva fuente de energía. Craig Venter, repito, quien no pudo venir, él está trabajando en bioenergía, en unas bacterias que van a producir gasolina, básicamente. Y esto es muy sencillo, esto se llama fotosíntesis. Si ustedes ven la ecuación de fotosíntesis, es una molécula de dióxido de carbono, dos moléculas de agua, un poquito de luz, y eso da carbohidratos más oxígeno y agua. Los carbohidratos son los primos vivos de los hidrocarburos fósiles. Y uno puede modificar las bacterias para que básicamente estos carbohidratos sean hidrocarburos tipo gasolina. El experimento que está haciendo él es tan maravilloso que estas bacterias van a comerse el gas malo. ¿Saben cuál es el gas malo? El dióxido de carbono. Estas bacterias son tan buenas que se comen el gas malo y van a excretar gasolina de 99 octanos. ¡Qué bacterias más benditas! Yo llevo a mis estudiantes al National Ignition Facility, que es uno de los experimentos mundiales sobre fusión nuclear. Y esto es la prueba de concepto de que la fusión nuclear es viable. Y antes que el experimento en Francia, ITER. Es distinto esto, el tipo de experimento, no es el tokamak que tienen en Francia, pero este experimento de fusión no está avanzando tampoco tan rápido, pero el hecho es que está comenzando a funcionar. Ya está en lo que se llama break-even point. Ponen tanta energía como la que sale. De cualquier manera, esto funciona. ¿Por qué? Funciona en el sol. El sol es fusión de hidrógeno en helio, que es lo que están tratando de replicar. Bueno, termino ya con esta slide, que no pueden ver igual. Esto es lo que se llama la escala energética del universo. Esto fue desarrollado por un colega de nuestra amiga Catherine. ¿De dónde se nos fue? Bueno, esto es un astrofísico ruso, Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev hace 50 años dijo, bueno, ¿cuánta energía existe en el universo? Vamos a tratar de computar cuánta energía hay. Y comienzo con niveles bajos y para ponerlo en números humanos. ¿Saben cuánto es la energía que usa un cerebro humano? En realidad es potencia. Potencia no es energía, pero bueno, están relacionadas por unidad de tiempo. La potencia de un cerebro son 30 watts. 30 watts. Cualquiera de ustedes, su cerebro consume 30 watts. El cuerpo humano entero consume 100 watts. Bueno, hay algunos que son de 110 watts, pero en promedio 100 watts. De lo cual, el 30% es el cerebro. Si vemos esa escala, llegamos al consumo planetario actual, que hoy está en el orden de los 15 terawatts. Pero eso no es nada para llegar a ser civilización tipo 1. Nikolai Kardashev definió que una civilización tipo 1 es la civilización que usa toda la energía disponible a su planeta. Y nosotros no somos ni el 1% del 1% de una civilización tipo 1. Somos unos bebés, unos bebés energéticos. Después, cuando lleguemos a civilización tipo 1, el próximo reto será civilización tipo 2, que es el consumo de energía disponible al sistema solar. Esos son varios órdenes de magnitud superior. Luego está civilización tipo 3, que es la energía disponible en una galaxia. civilización tipo 4, la energía disponible en un clúster de galaxias. Y finalmente, civilización tipo 5, una civilización que tiene acceso a toda la energía del universo. Y nosotros somos unos bebés, unos bebés. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Veo que muchos de ustedes están teniendo que abandonar la sala porque hemos tomado casi todo el tiempo que teníamos asignado. Sí. Eso es lo que le iba a proponer. Catherine, quiere hacer un comentario, así que tiene la palabra. Sí, tenía ganas de hacer un comentario. Una cosa que me tocó mucho es la historia de vamos a poder elegir los genes de nuestros descendientes. Y confieso que me recordó mucho un chiste que seguramente todos ustedes habrán escuchado mil veces también, o una verdad. Y es que Einstein una vez estaba en una fiesta y vino una señora muy bonita a verlo y le dijo, señor Einstein, por favor, me gustaría esta noche pasarla con usted porque imagínese si hacemos un hijo con el cerebro suyo y con el cuerpo y la cara mía, qué maravilla que va a ser. Y Einstein dijo, sí señora, pero imagínese si es el contrario. Qué desastre. Lo digo porque me parece que este asunto de mezclar genes, como sabemos que después uno no va a poder elegir la parte qué, etcétera, me parece francamente complicada y el resultado dudoso. Pero en fin, me atrevo a decir eso. Y otra cosa un poco más seria que quiero decir es el asunto de decir, vamos a leer nuestro genoma y después vamos a poder saber qué enfermedades podremos tener, no tener, cómo vivir, etcétera. Eso es algo que se ha dicho mucho desde hace varios años. Yo confieso que estuve discutiendo con expertos, hay un muy bueno laboratorio de genómica en Evry cerca del CEBA, que además depende del CEBA, con expertos de muy alto nivel y estuve discutiendo con ellos. Ellos piensan ahora que no, que esto no va a pasar por la misma razón, es decir, que va a haber indicaciones, pero esas indicaciones van a ser demasiado poco precisas. O sea, vale la pena buscar una cosa precisa, por ejemplo, si uno sabe que en la familia hay una cierta cosa, saber si la heredó o no, ese tipo de cosas, seguro. Y además eso ya se empieza a hacer con parte de él. Pero eso de hacerlo y a partir de ahí darle la pauta de qué puede cuidarse o no cuidarse, etcétera, ellos piensan que no, que finalmente no va a ser posible, que el abanico de posibilidades va a estar demasiado abierto. Tenía ganas de decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios y lástima que no tuvimos más tiempo, pero el punto que yo quería decir, claro, hay muchas visiones de lo que va a ocurrir, ¿no?, efectivamente, pero yo he tratado de explicar cosas que están ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y las expectativas es que la tecnología solo va a ir mejorando. Y repito, el genoma humano no es complicado, es solo 3 gigabytes, 3 gigabytes. Y en esos 3 gigabytes están los genes para Parkinson y Alzheimer que podremos probablemente curarlos. Pero bueno, obviamente no sabemos qué va a ocurrir. Yo sí creo que estas cosas van a, las enfermedades van a ser curadas porque eso es lo que están trabajando los profesores nuestros. Y por lo tanto yo confío en los profesores que veo día a día. Sí, sí, por eso. Yo digo lo que dijeron los que yo vi. Parkinson y Alzheimer todavía no sabemos curar, a pesar de muchos esfuerzos. Sabemos ahora realmente encontrarlos, cómo se desarrolló, etc. Pero no tenemos ni el principio de una verdadera manera de curarlos. Hoy día. A ver, veo que hay algunas manos alzadas. Yo creo que podemos tener tiempo para hacer esas dos preguntas que veo ahí. El día sábado va a haber un tiempo para hacer preguntas con varios de nuestros expositores durante buena parte de la mañana. y ya hemos avanzado bastante en la hora, de tal manera que ustedes dos y tú ahí atrás, y esas tres personas. Sí, ustedes dos, tú, sí. Ah, perdón, perdón, sí. Bueno, es que vamos a darle prioridad a las personas que no han hecho preguntas. Acá y tú. Buenas tardes. Hablo de parte de la Asociación Transhumanista Chilena. Le quería hacer una pregunta al doctor Cordeiro. Doctor Cordeiro, ¿qué políticas cree usted que son necesarias actualmente para acelerar nuestra proyección hacia el futuro tan maravilloso que usted escribe? Muy bien. ¿La doctora pregunta? Sí. No se entiende nada, ¿no? Buenas tardes. De la Misión Perú, Plan Perú 2040. Quería hacer una pregunta acerca de la energía. ¿Qué efecto ve el transporte? Transporte, o sea, ¿qué impacto tiene el transporte con el crecimiento de la población? ¿Tiene la qué? Transporte. El transporte. El transporte. Ah. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Miranda. Quiero ser breve. Mi pregunta es para el profesor José. Quisiera llegar un poco al tema del plano ético. Bueno, brevemente usted mencionó, por ejemplo, que, o como lo entiendo yo, que la mente no existe. Eso sería, desde mi punto de vista, o como lo entiendo yo, una especie de materialismo. Me parece que eso conlleva el problema de la responsabilidad de los actos humanos. Esa es la primera pregunta en el plano ético. La segunda, y con respecto a lo que usted mencionaba, la posibilidad de elegir los genes, le quería preguntar si eso es un tipo de eugenesia, y si usted ha algún problema también ético con respecto a la eugenesia en ese caso. Y, bueno, eso, si es que hay algún límite para la ciencia, o no hay ningún límite, y solamente el límite sería lo posible de lo que se puede hacer. Eso. Gracias. Gracias. Bueno, el primero, por ahí. Ok, sobre la primera pregunta, sobre las políticas y las leyes que hay que tener para todas estas tecnologías. Bueno, primero, un comentario que, en el mundo hay países que funcionan de manera muy distinta. En los países asiáticos, la cultura crea en la reencarnación. Por lo tanto, la clonación es parecida a la reencarnación, y para ellos es más fácil comprender la reencarnación. Igual la robótica. Ellos aman en Japón a los robots. Entonces, van a haber leyes distintas en Japón, en Corea, en India. Pero la importancia de esto es fundamental, y por eso me encanta que esto sea una actividad del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile, porque estos temas son tan profundos, tienen que ver con la ética, con la religión, con la filosofía, y hay que discutirlos, porque las leyes y las políticas públicas dependen de eso. En la Universidad de la Singularidad tenemos una materia que se llama precisamente Política, Leyes y Ética, porque todo tiene que ver con la política, las leyes y la ética. Ok, luego una pregunta sobre la mente. Sí, esto quizás suena un poco materialista, pero te digo, después de tres piscos aguas yo hablo de la mente, y del espíritu y del alma. Antes no, pero Francis Crick, uno de los dos que descubrieron, James Watson y Francis Crick, el ADN, él escribió un libro precisamente explicando que no existe la mente. Una hipótesis, ahora se me olvidó cómo es, Astonishing Hypothesis, exactamente, donde explica que no hay tal cosa como la mente. El fundador de la Universidad de la Singularidad, Ray Kurzweil, está trabajando en estos momentos en un nuevo libro que se llama How to Build a Mind, Cómo Construir una Mente, porque él quiere tratar de demostrar cómo lo que nosotros pensamos, mente, alma, espíritu, en realidad están relacionados al funcionamiento del cerebro. Entonces, es una visión materialística, pero yo estoy abierto. Si de repente aquí viene Ultraman, Astro Boy o Jesucristo, yo a lo mejor comienzo a creer en ellos, ¿me entiendes? Pero yo en cosas que no son comprobables científicamente no creo. Entonces, yo no creo en esto de la mente hasta que lo veo. Ahora, los límites. Los límites es que casi no hay límites. En la mañana escuchamos de que sabemos cosas que sabemos y sabemos cosas que no sabemos. Pero es que hay algo todavía más profundo. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Hay una cantidad de cosas en la que ni siquiera tenemos la más mínima idea de que existen. La belleza, de nuevo, del intelecto, del cerebro, es que nos permite, y sobre todo con cerebros aumentados, mayores, nos permitirá ver cosas mayores y pensar en cosas. A lo mejor descubriremos unos límites. Pero hasta ahora, yo no veo que los límites sean muy limitantes. Espérate que voy a dar la palabra. Ah, como quieras, bueno. Para que tú hagas tu respuesta. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar de la energía, entonces sí, después volveremos a la psiquiatra. Perdón. La pregunta que me hicieron. Bueno, puedo decir que en Francia, por ejemplo, el transporte era del orden de 15% de la energía total gastada en 1970, y para 2009 es 32%. Probablemente sea representativo de muchos países, o sea que se ve que es cada vez más. Y efectivamente es una preocupación y algo que hay que disminuir. En paralelo, evidentemente, también queremos disminuir la manera en que nuestras ciudades se están volviendo invivibles. Yo misma confieso que he venido muchísimo a Santiago por muchos años, hasta hace tres años, y vine muy regularmente, y he visto cómo las cosas fueron empeorando, y ahora después de tres años de ausencia, lo que veo ahora, Dios. Bueno, y esto que está pasando en Santiago es lo mismo en todos lados, y en particular en las ciudades, en Asia, donde evidentemente hay muchas poblaciones, es aún peor. Así que es obvio que habrá que encontrar soluciones. Las soluciones pasan por dos tipos de, tres tipos de cosas, yo diría. Uno es transporte en común. Hay que utilizar menos el auto y mucho más el transporte en común. Y una vez más que se desarrolla mucho transporte en común, todo funciona mucho mejor. Por ejemplo, en Japón, donde anda muy bien, y en Francia, etcétera. En algunos lugares en Francia, pero París está insoportable, también, etcétera. Así que transporte en común. Segunda cosa para que haga menos polución y todo eso, pasar a autos y en general transportes eléctricos. Porque habéis visto que con el eléctrico tenemos más chances de hacer energía limpia. Así que por lo menos, si conseguimos efectivamente hacer de manera económica energía, que sea con lo nuclear, que sea con el solar, etcétera, sin CO2. Entonces, va a ser realmente útil tener el transporte eléctrico. Y la tercera cosa es simplemente organizar de otra manera nuestra manera de vivir para que la gente no tenga que desplazarse tanto. O sea, es todo un problema de urbanización. Repensar la urbanización, donde trabaja la gente, etcétera, que no tenga que viajar tanto. Esto es todo lo que puedo decir. Pero ciertamente una preocupación importante y que hay que considerar. Voy a proponer que la persona que quiere hacer una pregunta, las hagan o algún planteamiento directo a los expositores. O las haga el día sábado cuando haya una sesión abierta. O si hay una discusión particular, la podemos tener inmediatamente después en privado con los expositores. Así que ahora no me resta más que agradecerles nuevamente a ambos por sus exposiciones. A ustedes para estar aquí. Y mañana entonces continúo este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.